El apoderado legal de la empresa señaló que desde hace tres años se empezó con un litigio en contra de los socios, esto por el uso indebido de las marcas, así como el apoderamiento de la administración y la cremería, por lo que solicitó la restitución del cargo del señor Pedro Zaragoza como administrador de la empresa. El problema aquí es un litigio de muchos años, viene del 2012, en donde los socios del señor Pedro Zaragoza, su hermano Jorge Humberto Zaragoza Fuentes, Rómulo Escobar Valdés, Mario Fuentes Varela, se unieron entre ellos para despojar a don Pedro del cargo de administrador, del presidente del consejo de administración. Desde entonces estamos luchando con ellos. Informó que hasta el momento, Rómulo Escobar Valdés y Mario Fuentes Varela se encuentran detenidos en San Luis Río Colorado por delitos de fraude de marcas y la participación en la destitución de la administración. Ante esta situación, los proveedores de la cremería comentaron las afectaciones. No, nada, no sabemos nada, no. ¿A usted no se les ha ofendido? Nada, no sabemos. A ver qué pasa hasta más tarde. Estamos todo el día aquí, sí nos afecta, ¿no? Porque estamos pasando, si hace calor, pues estamos pasando calor. Pero no había sucedido esto. Cabe señalar que a las 12 del día se abrieron las puertas de la cremería para que proveedores pudieran descargar sus productos. Además, se hizo un llamado a los trabajadores para continuar con las labores cotidianas. Daniela Gutiérrez, Meganoticias.